La víctima caminaba desprevenido por una de estas calles en la cooperativa Juan Montalvo. Se cree que iba con dirección hacia su domicilio. Iba tan distraído pensando en sus asuntos que ni siquiera sintió la llegada de aquel extraño vehículo, el cual se detuvo justo a su lado. De lo que se conoce hasta el momento llega un vehículo y procede desde el interior del vehículo a disparar al ciudadano que se encontraba caminando. Es un ciudadano que de lo que tenemos las primeras versiones vive por este sector de la Juan Montalvo. Inexorablemente cayó rendido por el metal que penetró su cuerpo. Hubo quienes aseguraron que a aquel ciudadano de 34 años lo vieron intentando correr, pero resultó tan rápido que no hubo oportunidad para reaccionar y luchar por su existencia. Tenemos aproximadamente 24 indicios balísticos que fueron levantados por la unidad criminalística. Agentes de criminalística arribaron al sitio. Desde la calle procedieron a levantar cada uno de aquellos casquillos que hoy son parte de los indicios que rodean esta nueva muerte violenta que enluta a la cooperativa Juan Montalvo, sector donde no descansan de escuchar tanto crimen. Informó José Morales.